Hola familia, hoy les traigo un video muy interesante. Pero antes de empezar te invito a que le des like a este video, te suscriba y active la campanita de notificación, para que seas la primera persona en ver nuestro video. 4 beneficios que ofrece el jugo de limón con bicarbonato. La mezcla de estos dos ingredientes se recomienda ingerirla por la mañana y en ayunas, para aprovechar mejor sus beneficios. El jugo de limón mezclado con bicarbonato de sodio es un remedio sencillo que aporta grandes beneficios al organismo. Ofrece vitaminas y minerales, que ayudan a prevenir o aliviar diversas enfermedades. Eso sí, este remedio casero tiene que ir siempre acompañado de un estilo de vida saludable y una alimentación equilibrada. A continuación presentamos 4 de los beneficios que se puede recibir al ingerir un vaso de esta mezcla por la mañana y en ayunas. Para prepararlo necesitas, un vaso de agua mineral a temperatura ambiente, un cucharada de bicarbonato de sodio y el jugo de medio limón. 1. Esta mezcla tiene la propiedad de alcalinizar el organismo. Esto ayuda por ejemplo a combatir la acidosis, que puede ocurrir cuando los riñones no están eliminando suficiente ácido del cuerpo o cuando el cuerpo produce demasiado ácido. Es por esto que lo hace un remedio excelente para cuidar de los riñones, facilitar su trabajo y ayudar además a desintoxicar el organismo y a quemar grasas. 2. El jugo de limón ayuda también a facilitar la digestión y, si se le agrega un poquito de bicarbonato de sodio, resulta una mezcla perfecta para que el sistema digestivo funcione mucho mejor. Se trata de un buen antiácido, que además combate las flatulencias. 3. Además esta mezcla permite depurar el hígado y aporta una buena dosis de vitamina C, potasio y maravillosos antioxidantes, que ayudan al bienestar del organismo. 4. Tomar el jugo de limón con bicarbonato de sodio permite que el organismo regule mejor el nivel de colesterol malo, LDL, mejorando la salud cardiovascular. Una recomendación, el consumo excesivo de bicarbonato sódico puede llevar a la alcalosis, así que es mejor alternar dos semanas sí y dos no. También toma en cuenta que no es adecuado tomar este remedio si se sufre de gastritis. Si te gusta, esta información, dale me gusta. Compártelo con tus amigos, si tienes dudas déjalo aquí abajo en los comentarios, gracias por visitarnos.